El delegado del Comité Municipal del PAN en Irapuato, Antonio Ramírez Vallejo, aseguró que de ser ciertas las acusaciones en contra del diputado local Sergio Carlos Bernal Cárdenas sobre compra de votos en los recientes comicios internos de Acción Nacional, éste deberá asumir las consecuencias. Será el Comité Ejecutivo Nacional quien lo determine. Ocurre después de que se difundiera a través de redes sociales un audio donde se puede escuchar a la encargada de la Casa de Gestión del Diputado Bernal ofrecer mil pesos a cambio de votos para él. Ramírez Vallejo aseveró que aunque no le corresponde a la delegación municipal hacer la investigación por la supuesta compra de votos, de cualquier manera recabarán pruebas para presentarlas ante el Comité Directivo Estatal. También dijo desconocer si los dos videos son pruebas entregadas por el inconforme que es Alejandro Badía Gándara ante el Comité Ejecutivo Nacional. La denuncia la interpuso por situaciones similares a las expuestas en ambos videos. Esto dijo Ramírez Vallejo. La investigación es muy grave. Si no está armado, pues se va a uno contra quien lo haya armado en caso de que esté armado. Pero por eso esta investigación la está haciendo directamente el Comité Ejecutivo Nacional. Y en el CEN están tomando las medidas correspondientes. Lógicamente también tiene derecho a defenderse, el diputado tiene derecho a defenderse, Sergio Carlos. Pero si esta es una decisión que la tiene que tomar el CEN directamente, nosotros hacemos lo que nos corresponda. ¡Gracias!